Chiquitito Chiquitito Quedó el maestro Enredado Cientas Cientas Chiquitito 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 Cerró la escuela El amigo Cientas Con las lumbrices Me giran Cerró Juntos bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Y muchas flores poder cuidar Para llevarme todos los días Preciosos rampos a mi mamá Cuando sea grande, ¿qué voy a hacer? No estoy seguro que él no estará De todas partes voy a traer Lindos regalos para mamá De todas partes voy a traer Lindos regalos para mamá Me gustaría tener un barco Y por los mares yo no llegar Para traerme un collar de perras Que nos regrese a mi mamá Me gustaría ser un barco A los cielos y poder pasar Para elegir la más linda estrella Que nos regrese a mi mamá ¿Qué voy a hacer? No estoy seguro que él no estará De todas partes voy a traer Lindos regalos para mamá De todas partes voy a traer Lindos regalos para mamá Que me mandaste a decir Que te amara con firmeza Pero nadie está obligado A guardar con responencia Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Por este costado Por el otro lado Con ese burrito Pon en el codito Pon en el oído Cambia los sentidos Como corno esconde Una mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Dame un poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tantate en la cara Que te doy licencia A llamar mi corazón Dirigido en un papel Dorando gotas de sangre Por una ingrata Por una ingrata mujer 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 Darás una vuelta Por una ingrata mujer Un corte No, 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 no Damele un abrazo Otro poquitito Gírale un besito Ay no, 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 no No, no, no Me da vergüenza Aparte de la cara Me te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Y ahora no cortas de sangre por un rey gratante Y ahora no cortas de sangre Y ahora no cortas de sangre